Flor y Canto presenta Pero después se dijo Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres Sin embargo, por la insistencia de esta viuda Voy a hacerle justicia para que no me siga molestando Dicho esto, Jesús comentó Si así pensaba el juez injusto ¿Creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos Que claman a él día y noche Y que los hará esperar? Yo les aseguro que les hará justicia sin tardar Pero cuando venga el Hijo del Hombre Creen que encontrará fe sobre la tierra Flor y Canto Santa María Reina de la Paz